Te llevo un papelito en la mano Con este adiós que nunca quise ver Si nuestro amor hubiera sido en vano No me hubiera desgastado para hacerte entender Espero que te quede la certeza Que seguirán tus huellas en mi piel Y aunque tú no saldrás de mi cabeza Y me cueste la tristeza Hoy te tengo que perder Tengo que perder Tengo que perder Porque no me sé las reglas del juego Tienes que entender No fue mi intención decir hasta luego Bórrame la memoria Bórrame de esta historia Olvídame si puedes curar tus heridas En mi vida Llévate los momentos Que nos quitaban el aliento Y llévate tus cenizas Que siempre devuelve el viento Bórrame de nuestra historia Bórrame de nuestra historia Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Yo tendré que aprender a no esperarte A no decirte extraño A no llamarte No creas que es cuestión de ser cobarde Si los domingos por las tardes No te vuelvo a contestar Contestar Tengo que perder Porque no me sé las reglas del juego Tienes que entender No fue mi intención decir hasta luego Bórrame de la memoria Bórrame de esta historia Olvídame si puedes curar tus heridas En mi vida Llévate los momentos Que nos quitaban el aliento Y llévate tus cenizas Que siempre devuelve el viento Y bórrame de nuestra historia Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Bórrame de esta historia Bórrame de la memoria Bórrame de esta historia Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria Bórrame de la memoria